En la vereda Chambinbal, San Antonio, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo artesanal y en el barrio María Luisa de la Espada, los uniformados recuperaron una motocicleta. En Chambinbal, San Antonio, zona rural plana de Buga, fue capturado un hombre a quien las autoridades le incautaron un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal calibre 16 milímetros con un cartucho para la misma, elemento que fue avaluado en 800 mil pesos. Esta persona, de 33 años, fue dejada a disposición de la Fiscalía de Buga. En la carrera 12, con calle 22 del barrio María Luisa de la Espada, fue recuperada una motocicleta de placas XRE-14A, color rojo. El vehículo, que estaba solicitado por la Fiscalía por el delito de hurto, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.